Plan del Golfo Plan del Golfo describía a Danilo Arrueda como activista del ELN, denuncia exfiscal Martínez. El exfiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que los documentos obtenidos ya reposan en manos de las autoridades, pidió explicaciones al alto comisionado para la paz. Dos cartas del Plan del Golfo escritas en 2016 en las que esa organización se refiere posiblemente al actual comisionado de paz Danilo Arrueda como una activista del ELN fueron reveladas este domingo por el exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, en su columna del periódico El Tiempo. Martínez, quien hace graves señalamientos de la gestión del comisionado Arrueda, asegura que éste se ha caracterizado por ser un hombre condescendiente con el ELN, que además ha tenido varias metidas de manos o de pies, según dicen. El exfiscal asegura que el gobierno está en mora de revisar si el alto comisionado está en el lugar adecuado. Las dos cartas reveladas por Martínez corresponden a comunicaciones del Plan del Golfo de 2016, cuando, según él, hubo un encuentro clandestino de esa organización con el ELN a instancias del congresista Iván Cepeda. La reunión se llevó a cabo, según el exfiscal, en Ecuador, y en una de las cartas el Plan del Golfo agradece la gestión de Arrueda, a quien califican de activista del ELN que es defensor de derechos humanos e incluso es defensor de las negritudes en el Chocó, aunque en la carta hay un error porque se refieren a Danilo y no a Danilo, como es el nombre real del comisionado. Y en la otra se menciona que Arrueda, en este caso si se llama Danilo, informó que los negociadores del ELN ya estaban en Quito y habían aceptado la visita de los representantes del Plan del Golfo. Arrueda debe explicarle al país inequívocamente si es él a quien se refieren estos documentos, si él coordinó la reunión del Plan del Golfo con el ELN y cuál es la relación a que allí se alude con esa guerrilla para tener certeza sobre su legitimidad como coordinador y negociador con esa organización, dice Martínez en su columna. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento público de Arrueda sobre este tema. Esa es una mentira de Néstor Humberto Martínez. Si el fiscal Martínez sabía si eso fuera cierto, que no lo es, que se estaba cometiendo un delito, la pregunta obvia es cómo el fiscal que era por qué no actuó u omitió su deber de actuar, si es así cometió un delito, detalló el senador Iván Cepeda. Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez. Gracias.